¿Qué es la operación artística? Voy a coger pedazos de madera y voy a construir una ametralladora de juguete o puedes hacerlo opuesto, voy a coger una ametralladora y voy a hacer otra cosa con ese material. Yo sí creo que el trabajo del arte, o sea, la creatividad es justo cómo puedes convertir tus instintos más negativos, tus instintos de muerte en instintos de creación. ¿Qué es la operación artística? ¿Qué es la operación artística? ¿Qué es la operación artística? Y un poco para dar antecedentes de este proyecto de Disarm, fue en 2007 que hice un proyecto que se llamó Palas por Pistolas. Eso fue en Culiacán. Culiacán es una ciudad en donde hay mucha violencia. Hicimos una campaña de donación voluntaria de armas de fuego y se fundieron. Fueron 1,527 armas para hacer el mismo número de palas. A raíz de la experiencia de Palas por Pistolas, un amigo que trabajaba en la Comisión Nacional para la Prevención del Delito me llama y me dice, va a haber una destrucción de armas en Ciudad Juárez. Esos no fueron de una donación voluntaria, esas fueron incautadas a grupos criminales. Finalmente ya las trajimos para México y cuando me las entregan a mí ya están cortadas y todo, de forma de que ya no puedan ser utilizadas otra vez como armas. Pero en el proceso se me ocurrió que podía haber la oportunidad de hacer algo distinto y así fue como surgió la idea de hacer instrumentos musicales. La primera generación de instrumentos se hizo con el apoyo de Alumnos 47, que es una fundación aquí en la Ciudad de México. Y empezamos a hacer instrumentos un poco siguiendo los instrumentos tradicionales, una guitarra, un bajo, un saxofón, un filófono. Y a partir de eso pasamos a la siguiente fase que fueron los instrumentos mecanizados. La tecnología surge a través de Coco Lab, que es donde está nuestro taller, y todo un grupo de especialistas que juntó Alejandro Machorro. El objetivo desde el principio era crear una serie de mecanismos que cuando estuvieran juntos le permitieran al músico hacer música en lo que siempre la hace, que en este caso fue live, y por el otro lado terminar en un golpe en un arma que sonara de alguna manera. Y creo que otra parte difícil pero súper entretenida y divertida y estuvo increíble es sacar los sonidos de las armas. Entonces pensé que teníamos que invitar a personas que realmente tienen una relación con la música, pero de forma mucho más con flow, ¿sabes? Y la verdad es que el primero que se me ocurrió fue Eddie. Que hay en este proyecto que ahora se llama Disarm, de Pedro Reyes. Y bueno, me empecé a involucrar a sacar sonidos de los fierros. Al principio parecía una misión muy difícil porque para explorar a qué suenan las cosas, les pegas primero y después lo estrellas uno contra otro, y después lo raspas y empiezas a investigar de alguna manera a qué le puedes extraer. También me ayudó muchísimo Julián Plasencia, otro músico colega de la vida y que es músico electrónico. Debido al poco tiempo que teníamos, no hubo una posibilidad de hacer la música con esos instrumentos. O sea, porque los instrumentos se estaban creando a la hora que teníamos que estar creando la música. Entonces lo que hicimos fue grabar todos los sonidos y fue llevarnos todo al estudio. Y en el estudio hacer la clasificación como ya en aparatos que se llaman samplers. Entonces los samplers tú tomas un fragmento de un sonido y lo puedes acomodar a lo largo de un teclado. Entonces con Eddy, una vez que ya todos estuvo, todos los sonidos estaban sampliados, pues fue sentarnos en el estudio y hacer piezas de música juntos. Al final, cuando veías a las máquinas tocar las piezas, se te quedaba claro que no verlas no tenía sentido. O sea, esa música tenía que estar en el lugar donde estuvieran esas máquinas y que esas máquinas estuvieran tocando la música. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, en una pianola una serie de líneas que fueran así. Pues tal cual, así como lo ves en la pianola, en el instrumento se van a ver patrones visuales que tienen que ver con patrones acústicos. Se vuelve también un espectáculo visual, porque le das plasticidad a esos universos musicales que normalmente están ocultos dentro de la computadora. La tecnología no es que sea buena ni mala. Todo depende de cómo lo utilices. Entonces un poco el trabajo espiritual es como decir, voy a coger este metal, que es esta pistola, que representa los instintos de matarnos los unos a los otros, y lo voy a convertir en un instrumento que es finalmente la forma más sofisticada de comunicación que existe para el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!